Me compras, gola, yo quiero vivir, me compras, eso es una persona, sí, no me compras. Porque me siento un chico mal o mal, porque me dices que es la única forma de pertenecer a tu mundo, a mi mundo. Tengo que volver, tengo que volver, esto no es un sueño, amor por amor no es para mí. Dime como nada más, no sé, y vas para mí. Porque te voy a vivir, te voy a vivir, te voy a vivir, te voy a vivir. Dime como nada más, no sé, y vas para mí. Porque te voy a vivir, te voy a vivir. Dime como nada más, no sé, y vas para mí. Dime como nada más, no sé, y vas para mí. Dime como nada más, no sé, y vas para mí. Dime como nada más, no sé, y vas para mí. Dime como nada más, no sé, y vas para mí. Tengo que volver, esto no es un sueño. Amor, por la paz, una vez, para mí En el momento sin ti, me quiza por ti Y en el momento sin ti, me quiza por ti Y en el momento sin ti, me quiza por ti Y en el momento sin ti, me quiza por ti Y en el momento sin ti, me quiza por ti Y en el momento sin ti, me quiza por ti